Su madre cabeza de mango Tardecito Ahí está Suco Suco es? Ah, sí, su boca La puta es la verdad Como dicen, le llaman ahí al lima Al lima le dicen coco Ah, este es el coco Ah, de verdad, ¿no? ¿Qué es? ¿Tapadera? Mira, Willy A ver Ay, me lo corté Ay, alta padera Esta fiera, ahí está Ah, es este, burro, ¿no? No Ayer le llaman burrito ¿Cómo le llaman acá? Caginaza ¿Ah? Caginaza 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 Está 5 soles No por docena Acá Acá en el muñe En el muñe de Huanchaco ¿No te queda nada? Ah, sí o no Sobra uno Ya, uno, pues La llapa Ya está, ¿no? Gracias Aquí está Miren que este hermoso Muelle de Huanchaco ¿Ah? Acá estamos en Huanchaco Está en los azuelitos A 5 soles Ya tiene palabritas Marucha, además acá, ¿no? Sí, Marucha 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 ¿Qué sale? ¿Qué sale acá, amigo? Vita vía Suco Micho Orna Trambollo Trambollo Viña Picuda, he visto Picuda ¿Con qué sale el lenguado acá? Lenguado con pejerrey Con pejerrey, ¿no? Con pejerrey O si no, con un borrachito Con borrachito Ah, ahorita pesqué uno O el señor se lo llevó Con eso Ay, ay, ay Pero ese se necesitaba El chuelo más grande también Para el lenguado Porque el otro lo aquí es Un chuelo más chuelo Para el lenguado, ¿no? Ah, ya sí Pero ya me El lenguado no es una pesta masiva O sea, no hay harto Claro, claro Hay días que la gente pesca Acá, ¿qué me sugieres pescar ahorita? A este rato ¿Qué debe haber? Picuda, he visto ¿Qué más puede haber? Picuda, mojardía y suco Ah, mojardía es pequeño Pero el suco sí es grande ¿Pero el suco está para acá o para allá? Sí, un poquito lejos Ah, hay que tirar lejos Con la palabrita Con esto Sí Ya, lo vamos a probar Gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video